El ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Mahurtua, pidió disculpas tras un incidente al momento de administrarse su dosis de refuerzo. Los testigos señalan que la autoridad no realizó la fila correspondiente. Tras esas imágenes en las que adultos mayores infrepan al canciller Mahurtua por aparentemente no respetar los turnos para la vacuna, el titular se disculpó. Hubo una reacción, hubo una reacción de cierto público que me agredió con expresiones venosas. Lo que sí puedo decir es que si ha habido alguna desinteligencia, si se ha producido algo que pueda ser malinterpretado, pido disculpas a las personas que estuvieron en aquella coyuntura. Y es que las imágenes registradas el día de su vacunación contra la COVID-19 en una de las sedes de San Isidro, muestran a Mahurtua sentado, a punto de recibir la vacuna, y a un grupo de adultos mayores reclamando una supuesta preferencia. Algunos incluso increpan al personal de seguridad del ministro. El canciller en su descargo indicó que no intentó tener un privilegio por su cargo frente a las personas que estaban en dicho vacunatorio. Lo que de mi parte yo nunca me comporto con situaciones de privilegio. Soy un hombre que tengo un recorrido y a la edad que tengo siempre me he conducido con una actitud espontánea, una actitud respetuosa de las normas. Y quién sabe por la edad que tengo haya tenido un tratamiento propio de la tercera edad. Nada más que acotar. Tras pedir disculpas, el canciller dio por zanjado el hecho. ¡Gracias por ver el video!